Perfecto, muchísimas gracias Adriana. Bueno, quisiera comenzar dándoles la bienvenida a esta conferencia, agradecerles por su participación. Esto es un ciclo de conferencias en relación a empleos verdes y agricultura sostenible para el sector quinoero. Está en el marco de un proyecto que estamos desarrollando con el auspicio de la cooperación canadiense IDRC. En esta oportunidad les queremos presentar el Working Paper que se ha desarrollado por Javier Aliaga, Ignacio Garrón y María Cecilia Lenis. Y ahora vamos a tener los dos presentadores, Javier Aliaga y María Cecilia. El tema de este Working Paper es rastreando la trayectoria de los precios de la quinoa en Bolivia, quiebres estructurales y persistencia de choques. También comentarles que es una alegría que este paper ha sido elegido para participar en la conferencia internacional sobre quinoa que se está llevando a cabo ahora en la Universidad de Jorge Hein en Alemania. Entonces para nosotros es una alegría que esto esté pasando también al mismo tiempo. Antes de darles la palabra a Javier y a Cecilia, me gustaría un poquito hablar sobre ellos. Javier Aliaga Lordeman es un investigador con una trayectoria destacada en economía del cambio climático, agricultura, energía y finanzas sostenibles. Como investigador en INESAD, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en revistas académicas arbitradas. Recientemente ha sido director global del Centro de Excelencia para el Clima y la Sostenibilidad, donde ha supervisado el desarrollo e implementación de estrategias de producción sostenible para pequeños agricultores a nivel mundial, integrando consideraciones climáticas y ambientales en la misión y operaciones de la organización en tres regiones, América Latina, América Latina, África y Asia. Su experiencia va más allá del ámbito académico, ya que también se ha desempeñado como especialista en cambio climático y como consultor para diversas organizaciones internacionales en más de 35 países. Cecilia Bastoflor tiene una licenciatura en economía con un minor en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana. Y realizó un diplomado en métodos cuantitativos para el análisis económico en la Universidad Privada Boliviana. También está concluyendo un diplomado de pronósticos macroeconómicos y financieros en la Universidad Católica Boliviana. Actualmente ella es investigadora junior de INESAD y está apoyando en investigaciones relativas al mercado laboral y a la eficiencia energética. Bueno, darles la bienvenida a nuestros dos expositores, agradecerles por su participación y por haber aceptado presentar en este evento. Les cedo la palabra. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Un gusto estar aquí. También mencionar que este documento pues ha sido trabajado con Ignacio Garrón, que voy a sintetizar su CV. Ignacio es profesor de econometría de la Universidad Carlos III de Madrid, una de las mejores universidades españolas. Así que el trabajo de Ignacio ha sido muy importante para asegurar que la parte cuantitativa, la parte econométrica de este documento ha sido muy robusta. Y por eso también, como lo mencionaba Beatriz al principio, este paper ha sido aceptado en el Congreso Mundial de la Quinoa en Hohenheim, Alemania. Así que estamos muy contentos. El día de hoy, pues yo voy a empezar la presentación un poco contando la investigación, motivándola, tratando de dar un marco conceptual de por qué es importante entender este tema de los precios y abriendo, digamos, algunas perspectivas metodológicas. Y la segunda parte le voy a pedir a Cecilia que haga una presentación más detallada de los resultados y luego pues podemos comentar. Igual está aquí Ignacio, así que al final podemos comentar o la parte más conceptual o la parte más metodológica. Sí, entonces, un poquito Cecilia, podemos ir a la presentación. A la primera parte, perfecto. Siguiente, exacto, ahí. Bueno, yo como les decía, quiero un poquito motivar la presentación. Y para mí es muy importante la parte motivacional, por qué hacemos un paper. Tiene razones fundamentales para los economistas y para mí en especial el precio es una variable prismática, es como un prisma. La luz se ve de diferentes ángulos según cómo viene y ese es un prisma, ¿no? Entonces, para mí el precio es una variable prismática porque yo la puedo ver como un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Lo que los productores producen y lo que los consumidores desean y cómo la interacción nos lleva a ese equilibrio. Pero también podría ver el precio como un costo de producción, ¿no? Si los costos de producción aumentan, pues los agricultores van a necesitar un precio más alto para cubrir esos costos. Entonces, nos da una mayor comprensión sobre los márgenes que se pueden fijar al mercado. Pero también el precio es un valor percibido por el consumidor. Es una variable un poco más subjetiva, ¿no? Una variable un poco más subjetiva de qué valoración le otorga el mercado del producto. Entonces, hay distintos prismas, ¿no? Y por eso esa variable es importante y es particularmente importante estudiarla en la agricultura. ¿Por qué son importantes los precios agrícolas? Básicamente por dos motivos, porque nos permiten tomar decisiones informadas y porque nos permiten evaluar impactos de estresores, estresores como estresores climáticos, efectos del cambio climático, ¿no? Cuando nosotros tenemos datos precisos sobre los precios y vamos rastreando los precios, que es precisamente lo que hemos hecho en esta investigación, pues podemos dotar de información a los productores para que ajusten sus prácticas agrícolas de manera más adecuada y puedan tener un mejor manejo de su producción, de sus ingresos y en algunos casos minimizar sus pérdidas, ¿no? Entonces nos ayuda a tomar decisiones informadas. Pero también es un indicador de impacto porque los precios agrícolas nos permiten medir el grado de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en el mercado. Entonces esto es algo que rescata significativamente la FAO. Pero también podríamos ser mucho más detallados y decir por qué nos importan los precios agrícolas en el caso de los pequeños productores. Y esto es fundamental porque este proyecto marco y esta investigación en específico está abocada a los pequeños productores, ¿no? Entonces un precio, rastrear el precio agrícola y en este caso de la quima para los pequeños productores es importante porque nos permite entender el acceso a mercado. Carecer de precios o de información sobre precios y lo que llamamos inteligencia de mercado nos limita a los productores en su capacidad para negociar, para entender cómo se fijan los precios. Limita su capacidad para acceder a mercados más rentables. Limita su capacidad para posicionarse de mejor manera en la cadena de suministro. Estos aspectos son fundamentales. Hay un documento seminal del Banco Mundial del 2018 que enfatiza que la falta de conocimiento de los precios agrícolas para los pequeños productores limita su posición en la cadena de suministros. Esto es clave. Pero también los precios de la quima son importantes, los precios agrícolas, ¿no? Pero en este caso de la quima son importantes porque los productores, los pequeños productores son más vulnerables a las fluctuaciones de precios. Entonces tienen que adaptarse más rápido. Pero al ser pequeños también tienen limitaciones. Entonces esas limitaciones hacen que sean más lentos y se adapten de manera más lenta. Entonces rastrear estos precios nos ayuda a planificar eso. Y también es importante porque los precios de la quima nos ayudan a entender tendencias, tendencias de la demanda y ajustar producción y, por lo tanto, colocación de volúmenes. Pero también porque nos ayudan a entender en qué medida un precio permite dar sostenibilidad a un cultivo, lo que se llama producción sostenible, fomentar este cultivo y promover la diversidad biológica y la adaptación al cambio climático. Entonces, como ven, no entender los precios deja en una condición de bastante precariedad de información a los productores en términos de estrategias. Entonces, un poco por eso nosotros nos hemos abocado a estudiar estos precios. Pero desde una mirada muy puntual, queríamos ver quiebres estructurales y persistencia de choques. ¿Qué es esto? Quiebres estructurales es cuando se genera un cambio significativo en el precio y, por lo tanto, la relación que se estaba viendo del precio deja de ser válida. A nivel más técnico, existen distintos tipos de información, de información atípica que la llamamos. Y esta información atípica puede traducirse en lo que se llaman outliers o observaciones atípicas, que son aditivas innovacionales, cambios de nivel o cambios de tendencia. Entonces, estos cambios de nivel o cambios de tendencia generan quiebres estructurales, hacen que la forma en la que estamos evaluando la tendencia deja de ser válida y, por lo tanto, la forma en la que estamos visualizando nuestras estrategias de precio dejan de ser válidas. Y eso es un problema porque genera riesgo. Entonces, analizar los quiebres estructurales nos permite identificar riesgos y vulnerabilidades en el sistema agrícola o en el mercado agrícola. Entonces, nos ayuda a construir estrategias de mitigación ante estos cambios. Y también porque nos permite planificar mejor. Los quiebres estructurales pueden alterar significativamente el comportamiento del mercado. Entonces, es necesario poder planificar esto. Pasando un poquito a la siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Un poquito más. Eso, la siguiente. Economía del Aquino. Bueno, solo quiero matizar acá tres aspectos sobre la economía del Aquino en la región andina y, en realidad, a nivel global. Y son el crecimiento global de la demanda que ha motivado un aumento en la producción, pero también un aumento en las exportaciones. Entonces, han habido cambios significativos en las cadenas globales de valor. Y también porque este aumento de la producción y de la exportación ha generado un espacio para que los productores pequeños tengan más ingresos en la región andina. Es una fuente importante. Y es importante estudiarla porque, ante los shocks climáticos, eso que en el pasado ha sido una fuente de ingresos, se está viendo afectada por estos estresores climáticos. Y el tercer elemento que configura todo el mercado regional de la quinoa es la diversidad agrícola. La quinoa es un elemento, un alimento muy resistente al cambio climático y esa ha sido la bandera de entrada al mercado. Sin embargo, el cambio climático se está agudizando, tanto en su frecuencia como en su intensidad, y, por lo tanto, está generando mayores problemas. Entonces, el mercado global de la quinoa, igual al mercado regional de la quinoa, conformado por Bolivia, Perú y Ecuador en nuestra región andina, está gatillado por estos tres elementos. El crecimiento global de la demanda, los ingresos de los pequeños productores y la sostenibilidad y diversidad agrícola que puede tener el cultivo. Pasando a la siguiente lámina, por favor. Sí, a los datos, exacto. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre algunos temas muy puntuales de los datos. Básicamente, nos hemos concentrado en cuatro variables. Los precios de exportación, los índices de actividad mundial de materias primas, un índice oceánico del niño y la producción mundial de quinoa. En estas cuatro variables, hemos tratado de sintetizar toda la información que nos puede ayudar a entender este rastreo, este tracking, este rastreo de precios de la quinoa que estamos haciendo. Quiero hacer hincapié en dos variables. El índice de actividad mundial de materias primas, que es muy importante, porque nos muestra la salud general del mercado de materias primas. Y esta salud general, si hay una buena salud, esta puede ser en algún momento afectada por algún fenómeno climático, y eso lo hemos visto con el índice oceánico. Esa variable de índice oceánico nos permite ver en qué medida las variaciones climáticas de cierta magnitud, en este caso significativas, afectan la producción agrícola, afectan a este índice mundial, y eso tiene repercusiones sobre, un lado, la producción mundial, es decir, la oferta disponible de quinoa, que a su vez gatilla el precio de la quinoa. Entonces, un poco esas son las variables, los datos que hemos utilizado. Y ya para ir cerrando un poquito y darle paso a Cecilia, solo mencionar que, pues, nos ha interesado analizar los precios desde la perspectiva del quiebre estructural, es decir, para ver estos cambios significativos en esas relaciones entre variables económicas de oferta y de demanda que en algún momento eran estables y dejan de ser estables precisamente por este cambio significativo, por este quiebre estructural. Quiebre estructural significa un cambio significativo que la forma en la que veíamos la tendencia deja de ser válida y eso nos deja en una situación de indefinición de una estrategia de precios. Entonces, un aspecto clave, y lo vamos a ver más adelante en los resultados, es que hemos detectado bastantes quiebres estructurales, es decir, que el mercado del Aquino ha estado constantemente golpeado por cambios muy significativos que han limitado la capacidad para estructurar estrategias de precios. Y la persistencia de los choques tiene que ver con algunos efectos duraderos en la producción y en los precios. Cambios muy significativos en condiciones, en variables estructurales, por ejemplo, el cambio climático puede limitar la capacidad de producción por varios años. Entonces, esa escasez relativa por varios años va a tener una incidencia muy importante. Entonces, todos estos elementos de análisis, de rastrear los precios de la quima, pues nos permiten tener una clara idea de cómo se genera incertidumbre en la producción, se genera incertidumbre en la toma de decisiones, los quiebres estructurales pueden impactar en los ingresos, pueden generar desigualdades, hay productores más preparados y menos preparados a estos choques estructurales, pueden tener efectos en el empleo porque un quiebre estructural que puede estar asociado a un efecto climático puede reducir la cantidad de personas empleadas y problemas de sostenibilidad que son fundamentales. Entonces, estos son los elementos que configuran conceptualmente este paper. Y, bueno, no quiero motivar más de la cuenta la presentación, entonces pedirle a Cecilia que nos haga una presentación de la parte más cuantitativa, cómo hemos estructurado este modelo, y más adelante lo podemos discutir, también con la experiencia de Ignacio. Yo me quedo por aquí y le dejo la palabra a Cecilia. Excelente, Javier. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, entonces, en un primer lugar, en primera instancia, voy a hablarles de los datos. Después, sí, les voy a hablar más de la metodología empleada. Y, bueno, por último, ya les comentaré un poco más sobre los principales resultados de esta investigación, ¿no? Bueno, el objetivo del documento, como bien lo mencionaba Javier, es entonces analizar el precio de la quinoa y es analizar también cómo es que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Es ver cuál ha sido su comportamiento. Si bien, y como se mencionaba anteriormente, al día de hoy son bastantes los países que producen y que exportan ya este superalimento, son todavía los países andinos los principales productores, ¿no? Es decir, Bolivia, Perú y Ecuador. En este sentido, para alcanzar el objetivo de esta investigación es que hemos analizado preliminarmente los datos mensuales históricos de los precios de exportación de la quinoa. Hemos utilizado los precios Fobo, Free On Board, de estos tres principales países productores, ¿no? Pero al final hemos decidido trabajar con los precios de exportación de Bolivia solamente. Y esto es por dos principales motivos, ¿no? Como puede observarse en el gráfico, Bolivia tiene la serie histórica más larga en relación a los otros países, puesto que se cuenta con datos mensuales disponibles desde 1992 hasta 2022. Y, bueno, también es muy importante mencionar que Bolivia ha sido el principal exportador mundial de quinoa hasta 2013, ¿no? Y es también importante mencionar que los precios presentan patrones bastante similares a los patrones de los precios de Perú y Ecuador, como también se puede observar en el gráfico, ¿no? Es por este motivo que, bueno, hemos decidido emplear estos datos de Bolivia como referencia para el precio global de la quinoa. Entonces, si bien Perú y Ecuador también son grandes productores hoy en día, la elección de los datos de Bolivia se debe a esta mayor cantidad de información disponible, ¿no? Así que, bueno, el usar estos datos de Bolivia nos ha ayudado de alguna forma a superar estas limitaciones de tener menos datos en ciertos periodos, tanto para Perú como para Ecuador. Entonces, con estos datos podemos identificar a simple vista ciertas características importantes, ¿no? Como también lo mencionaba Javier sobre esta serie de tiempo, que nos han ayudado también a elegir la metodología de análisis. Vemos que estas series de precios no son estables, por una parte, y que los cambios de tendencias pueden ser atribuidas tanto a factores aleatorios como a otros posibles shocks externos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya Javier ha mencionado muy bien cuáles son los factores que de alguna forma están asociados al precio de la quinoa, que, bueno, en este sentido, realmente hemos hecho una extensa revisión de literatura para poder identificar estos posibles factores asociados. Y, si bien no hay mucha literatura que habla al respecto y aún menos enfocada específicamente en la quinoa, si hemos podido identificar estos factores, ¿no? Y, bueno, acá podemos observar un poco cómo es que han cambiado también a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo han ido evolucionando, cómo han ido acompañando, tal vez de alguna forma también, a la serie de tiempo de los precios de la quinoa. Así que, de alguna forma, el poder comprender, digamos, estos factores y verlos en su conjunto realmente nos da una perspectiva mucho más completa, ¿no? De cómo afectan a la disponibilidad de la quinoa y, por lo tanto, también a sus precios. Así que, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la metodología. Aquí hago de nuevo la aclaración que realmente es necesario entender que cuando hablamos de quiebres estructurales nos estamos refiriendo a los momentos en los que la tendencia de los precios cambia significativamente, ¿no? Estos pueden ser causados por diferentes eventos históricos como políticas económicas o cambios en la demanda global, etc. En relación a la metodología hemos utilizado esta herramienta para poder identificar los puntos en los cuales las propiedades de esta serie temporal, el precio de la quinoa, cambian de manera significativa, ¿no? Entonces, para esto hemos seguido la metodología propuesta por Valle y Perrón que voy a explicar a mayor detalle ahora. Y, bueno, prácticamente hemos usado este método que detecta cuándo es que ocurren estos cambios sin tener que suponer de antemano las fechas en las que han podido ocurrir. Es decir, no se detectan los quiebres estructurales de manera exógena, sino que se detectan estos quiebres estructurales más bien de manera endógena. Entonces, para identificar estos quiebres estructurales en la serie de tiempo del precio de la quinoa hemos utilizado esta técnica, ¿no? El modelo de regresión con múltiples quiebres estructurales precisamente propuesto por Valle y Perrón se puede describir como esta ecuación que vemos en pantalla, ¿no? Donde YT es la variable dependiente, en este caso es el logaritmo del precio de la quinoa, los betas son los coeficientes del modelo en cada régimen y U es el término de error, ¿no? Y, bueno, ET, T0, T1, etcétera, son los puntos de quiebre. Entonces, el objetivo de esta metodología es identificar estos puntos de quiebre en que estos coeficientes beta cambian, ¿no? Entonces, primero, esta metodología evalúa si añadir un quiebre estructural va a mejorar el modelo de manera significativa. Valle y Perrón han propuesto este contraste secuencial, podría decirse, ¿no? Para eso se usa precisamente esta prueba F de F L más 1 dado L para determinar si es que el modelo con L más 1 quiebres estructurales es significativamente mejor que el modelo con L quiebres estructurales. Entonces, esto se hace de manera iterativa en el modelo, ¿no? El algoritmo va a seleccionar un punto de quiebre que maximice este estadístico F, el que proporciona un ajuste, digamos, más óptimo para el modelo. Y después lo que se hace es comparar este estadístico F máximo con un valor crítico que está predefinido, ¿no? Entonces, si F es mayor, se acepta el punto de quiebre y se lo incluye al modelo, se incluye este quiebre estructural al modelo. Y, bueno, se tiene que escoger de alguna forma este parámetro de recorte, un parámetro de recorte epsilon, denominado epsilon, que va a definir el tamaño mínimo de cada segmento de los datos que estamos considerando, ¿no? Para este análisis, también de acuerdo a la revisión de literatura y de acuerdo a la recomendación de los propios autores de la metodología Bay y Perrón, se sugiere una base de 5%, ¿no? Pero esto tiene que ajustarse, obviamente, de acuerdo a cada serie temporal analizada. Entonces, este enfoque iterativo y comparativo también nos permite identificar estos cambios significativos en la estructura de la serie y nos puede dar también ideas bastante interesantes y valiosas sobre cuándo van a ocurrir exactamente estos cambios, ¿no? Y, como decía anteriormente, lo mejor es que se lo hace endógenamente, es decir, que no se tiene que escoger un punto exacto de manera endógena. Realmente es una gran herramienta para entender mejor la historia de una determinada serie de tiempo. Por otro lado, o sea, una vez que ya se han identificado estos quiebres estructurales, es muy importante verificar qué tan persistentes han sido estos shocks en los precios de la quinoa, ¿no? En este caso, se quiere saber si es que estos cambios van a desaparecer rápidamente o si es que han tenido efectos más duraderos. O sea, cuando un shock tiene un efecto que dura mucho tiempo, pero en algún momento eventualmente llega a desvanecerse, se dice que esta serie va a tener una memoria larga. Entonces, este enfoque nos proporciona una manera mucho más detallada de medir esta persistencia en los cambios, ¿no? Para este análisis de los precios de la quinoa es importante porque nos va a ayudar a entender qué eventos específicamente han tenido efectos más duraderos en esta serie de precios. Entonces, en estos modelos de memoria larga vamos a medir esta persistencia usando este parámetro fraccional D. Entonces, valores más altos de D nos van a indicar que los efectos de los shocks son más duraderos y, bueno, dependiendo del valor de D vamos a poder interpretar cuánto tiempo van a persistir estos cambios en los precios de la quinoa. Por ejemplo, si es que D es igual a cero, la serie va a ser estacionaria, ¿no? Y esto significa que cualquier cambio tiene un efecto temporal y obviamente va a desaparecer más rápidamente. Si D se encuentra, o sea, es mayor a cero y menor a uno, la serie muestra una memoria larga, ¿no? Y aquí se ofrecen dos interpretaciones, dos subinterpretaciones. Bueno, si es que D se encuentra entre cero y cero coma cinco, la serie es estacionaria, aunque los efectos de los cambios son más persistentes. Si D es mayor o igual a cero coma cinco, la serie es no estacionaria y por lo tanto los cambios van a tener también efectos más prolongados, ¿no? Y bueno, ya si D es mayor o igual a uno, la serie es no estacionaria y por lo tanto no va a retornar a la media, ¿no? Lo que significa que estos cambios van a ser más permanentes. Entonces, esta metodología denominada Two-Step Exact Local Widow que ha sido propuesta por Shimotsu es realmente importante porque nos ayuda a manejar estas series comedias desconocidas y con tendencias más complejas, puede decirse, ¿no? Realmente se hace bastante, se ha hecho bastante útil en nuestro análisis. Así que bueno, ahora ya paso a explicar la parte de los resultados y bueno, mediante la aplicación de esta metodología es que hemos llegado a esta tablita. en primer lugar se han identificado 10 quiebres estructurales, como lo decía Javier anteriormente, son bastantes y se han definido seis regímenes o periodos de tiempo identificados, ¿no? Cuyos puntos de inicio van a coincidir de acuerdo a esta revisión de literatura que hemos hecho con ciertos eventos históricos importantes para el mercado de la quina, como vamos a ver también más adelante. Y estos subregímenes son los puntos en los que el algoritmo sí ha encontrado un quiebre, pero que no responde realmente a un evento importante, ¿no? Así que bueno, ahora voy a describir solamente los eventos que han tenido un impacto más significativo o más importante en los precios de la quina. Los primeros tres regímenes son el resultado de un creciente interés mundial por la producción de la quina y sobre todo también por la investigación de las propiedades de este grano de oro. Entonces, en el primer régimen, por ejemplo, el interés de la Unión Europea ha fortalecido muchísimo la investigación de la quina en Bolivia y en la región, ¿no? Se han llevado a cabo diferentes proyectos con el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, también con el financiamiento del Banco Mundial y obviamente todo esto ha podido influir también en la percepción y también en la demanda de este grano. Se observa, por ejemplo, que la persistencia de este shock fue alta, ¿no? Vemos un D igual a 1,15. En relación al segundo y al tercer régimen, o sea, estos dos han estado en realidad caracterizados también por la implementación de programas para promover la diversificación agrícola y, bueno, aquí hubo una cierta transferencia de responsabilidades por parte de PROIMPA, por parte del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria después de su cierre y, bueno, por otro lado, ya en el cuarto régimen que está comprendido entre enero de 2007 y noviembre de 2012, este, bueno, se divide en dos subperiodos, ¿no? En una primera parte los precios habían crecido un 2,14% gracias a diferentes programas de apoyo por parte de la FAUTAPO, es la Fundación de Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí y, bueno, entonces, esta promoción de la quinoa la benefició muchísimo, ¿no? Sin embargo, se ve que este aumento no tuvo realmente un impacto duradero. Por otro lado, tal vez el régimen más importante que el régimen que resalta más en este contexto es el quinto, ¿no? El quinto régimen que está comprendido entre diciembre de 2012 y mayo de 2014 y es en este régimen que se llevó a cabo el año internacional de la quinoa y durante este periodo el precio de la quinoa aumentó en un 5,48%, ¿no? O sea, toda la organización de este gran evento realmente trajo una gran atención global hacia la quinoa, ¿no? Hacia la quinoa boliviana también y esto ha hecho que se eleve la demanda y que se eleve la visibilidad del grano y realmente ha tenido un impacto también duradero, ¿no? Como podemos ver con un D también bastante elevado y, bueno, claro, esto sugiere que el aumento de la demanda global y de las políticas promovidas han tenido efectos persistentes en el mercado, ¿no? Y, bueno, por último vemos el sexto régimen donde ya se observa una cierta estabilización de precios, ¿no? Después de 2016 de hecho los precios empezaron a estabilizarse a niveles más bajos, ¿no? Aquí podemos observar esto un poco más gráficamente todo lo que he descrito, ¿no? O sea, en esta primera etapa que estuvo caracterizada por la investigación, un creciente interés por la quinoa, después el aumento, de hecho es esta la parte, ¿no? Donde hubo el año internacional de la quinoa y, bueno, después, como decía, hubo este descenso o más bien una estabilización y, bueno, este cambio creo que refleja la respuesta del mercado a la entrada a nuevos competidores del mundo y también una mayor oferta global, ¿no? Así como posibles cambios en las condiciones climáticas y en las políticas comerciales también. Entonces, de alguna forma la diversificación en la oferta y en las condiciones externas parece que llevaron a una cierta estabilización de los precios, ¿no? Así que, bueno. Por otro lado, y en relación a los factores que afectan a la... los factores que afectan a los precios de la quinoa, bueno, se ve que solamente el rezago parece tener una influencia significativa en estos cambios del precio, ¿no? O sea, solamente el lag parece ser realmente importante. Por otro lado, se ve que sí es posible que las otras variables, como por ejemplo la producción mundial de la quinoa pueden tener un efecto importante, pero sobre todo tienen el efecto importante en el corto plazo, ¿no? Así que, bueno. Y bueno, por otro lado, es posible que se tengan efectos sobre la serie de precios en diferentes periodos, ¿no? Esto destaca también la importancia de considerar la narrativa de los quiebres estructurales para poder explicar los distintos regímenes. Y bueno, por último, pasamos a ver las conclusiones. Y bueno, como veíamos, sobre todo el quiebre estructural encontrado en la gestión 2014, que ha sido impulsada por el año internacional de la quinoa, que ha tenido sobre todo un fuerte impacto en la industria, ¿no? Por otro lado, se ve que sí, que es la producción mundial de la quinoa la que ha tenido una gran influencia en los diferentes periodos, pero sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y bueno, por último, cabe decir que esta dinámica de precios de la quinoa realmente requiere de un enfoque muy estratégico y sobre todo sí adaptativo por parte de los productores con un monitoreo continuo de estos factores clave, ¿no? Así que bueno, esa ha sido la presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Cecilia por la presentación. Vamos a continuar con preguntas. Por favor, no sé si pueden levantar sus manos las personas que quieran preguntar y les podemos ceder la palabra. también hay personas que están en Facebook directamente viendo la presentación. Ellos pueden hacer sus preguntas en la parte de comentarios que yo voy a estar atenta a leerlas y transmitirlas a los expositores. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. A ver, voy a ver en la un ratito está. Adecuada y puedan tener un mejor manejo de si están preguntando en Facebook si se puede preguntar si se puede hacer las preguntas ahí yo las voy a yo las voy a pasar a ver, esperaremos un poquito a ver, bueno, yo en realidad tengo un par de preguntas, voy a aprovechar este momento para preguntarles. Mi primera pregunta es si frente a esos quiebres estructurales que son tan claros, se puede hacer tal vez algún sistema de proyecciones basado en métodos bayesianos o algo así. Mi primera pregunta, porque creo que la idea de hacer un forecasting es bien importante, entender por lo menos aunque sea un año hacia adelante para los productores quinoeros, creo que eso es bien importante. La segunda pregunta que yo tengo y que es una duda también que tengo desde hace mucho tiempo, es que si ustedes viendo un poquito los escenarios de explicar esta variabilidad, ustedes creen que se puede llegar a precios altos nuevamente, porque vemos que los precios han sido en una época altos y obviamente es el deseo de los productores que se pueda hacer esto a futuro. Tengo dos preguntas. Ignacio, por favor. Hola, buenas, buenas tardes a todos. No sé si podría contestar. Dale, Ignacio, contesta la primera pregunta. Vale, hola, Beatriz, es muy buena tu pregunta, muy interesante. Realmente, como han visto, el precio de la quinoa es una serie muy difícil, ¿no? Muy difícil de trabajar, muy difícil de modelar y justamente cuando nos planteamos analizar el precio de la quinoa, vimos estos quiebres que, como dices, que en algunos casos son claros y, claro, la pregunta es, ¿cómo modelas y cómo pronosticas un precio de quinoa con quiebres tan fuertes, ¿no? caídas tan elevadas, cambios de nivel, subidas, bajadas, realmente es muy difícil. En ese entendido, hemos visto que esta metodología adaptativa nos permite, digamos, modelar todos estos cambios que hemos observado. ahora, la respuesta en términos de pronóstico, en términos de cómo los quinoeros pueden pronosticar el precio, es una pregunta buena, pero también, justo por los resultados del modelo, es una, la respuesta es dura y es difícil, porque cuando tienes cambios estructurales, cambios de tendencia, significa que en cada en cada régimen deberías tener un modelo que te permite pronosticar y cuando tienes como en este caso momentos con cambios persistentes de tendencia, cambios de nivel y demás, entonces, ¿cómo haces para pronosticar? Necesitas, por ejemplo, un modelo que nada más te incorpore la información del último periodo, ya que es un régimen distinto, ¿no? No podrías en ese entendido, o sea, puedes, pero teóricamente tendrías que utilizar un modelo para el último régimen y ahí, como tú dices, métodos bayesianos y demás puede ser una alternativa con una muestra pequeña, puede, pero nuevamente algo que me llamó mucho la atención de este proyecto es, claro, con una serie tan difícil, ¿cómo puedes obtener un modelo que te dé unas predicciones buenas? Entonces, esa es una interrogante que también me queda y que, bueno, es algo que seguramente se puede trabajar en el futuro, pero bueno, hay maneras de hacerlo, ¿sí? Te puedes olvidar que las series cambios estructurales existen, sí, pero una vez que sabes que están ahí, entonces ya la figura un poco cambia. Gracias, Nacho, a ver, un poco complementando la pregunta, a priori cuando planteamos la estrategia de econométrica, pues, pensamos que podían usarse varias alternativas, sin embargo, como dice Nacho muy bien, ya teniendo el resultado y viendo que los precios de la quinoa siguen la historia, si bien una fundación ya hace algo, hay un cambio de régimen, si viene otra cosa, hay otro cambio, entonces la quinoa sigue la historia de lo que pasa y eso hace que es muy difícil más adelante poder hacer algún método más robusto, podrías usar métodos bayesianos colando con los datos del último modelo, también podrías hacer cadenas de Markov, pero en realidad para mí lo interesante y conecto con la segunda pregunta es el hecho de que si tenemos quiebres estructurales y cada vez el precio cambia y cada vez tenemos cambios en la tendencia y cada vez hay subidas y bajadas abruptas, lo que tenemos que buscar son mecanismos de estabilización y entonces es bien interesante porque yo he visto análisis de precios para otros mercados agrícolas, café, cacao, banana y otros varios y en la quinoa es donde me he encontrado la mayor cantidad de quiebras estructurales, es decir que es particularmente difícil estructurar una estrategia de precios y por lo tanto es particularmente necesario y recomendable tener mecanismos de apoyo a los productores y fondos de estabilización porque los precios pueden subir y bajar de forma muy volátil entonces los productores pueden tener un año altos ingresos y el siguiente año bajos ingresos por efectos climáticos pero también son tomadores de precios por lo tanto para mí lo que es importante es decir cómo yo puedo reducir ese grado de vulnerabilidad de los productores dado que no controlan el precio a través de mecanismos de estabilización de precios a través de mecanismos de emergencia a través de seguros paramétricos a través de mejorar su capacidad de acceso al mercado es decir las respuestas ya no están en qué medida puedo configurar una estrategia de precios porque estoy viendo que no la puedo hacer la estrategia es cómo yo puedo dado que no controlo los precios ni tengo idea cómo pronosticarlos qué puedo hacer para disminuir para transferir ese riesgo intransferible un poco esa es la la lección la conclusión más trascendental de este documento entonces los precios a futuro también podrían ser una alternativa que creo que lo hacen en alguna medida puedes pronosticar algunos escenarios puedes también usar construir modelos si lo hemos hablado con Ignacio y con Cecilia construir modelos que incorporen variables online y de alguna manera tener estos pronósticos casi en tiempo real que pueden ser muy interesantes pero esos 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 pronósticos no nos van a permitir entender la disponibilidad total del producto porque son son precios son modelos localizados y por lo tanto la cantidad total de producción no la vamos a conocer y por lo tanto esa variable fundamental que al final va a ser factor determinante del precio no los conocemos incluso haciendo modelamientos online con información en tiempo real entonces es un problema serio porque tenemos muchísimas limitaciones propias del sector para pronosticar precios muchísimas gracias muy interesantes las respuestas bueno no sé si me parece que no hay preguntas del auditorio creo que la de todas maneras tenemos allí está el documento de trabajo en la página web de INESAT y ahí están los emails de los de los autores así que ya pueden hacer preguntas también directamente en los emails entonces solo me resta a mí ahora agradecerles muchísimas gracias realmente yo creo que es un tema clave es un tema súper importante para sobre todo desde la perspectiva de los productores que no eran de Bolivia el precio es clave para ver si al final tienen beneficios positivos o no porque incluso hay épocas donde los beneficios me parece que han llegado a ser negativos no han logrado cubrirlos a veces los costos fijos entonces ese tipo de cosas un poquito se ve al analizar los datos de los de los productores y creo que esto es una línea también de apoyarlos en entender mejor estos temas que son tan complejos Rubén creo que quiere hacer una pregunta sí muchas gracias felicitar a Javier y María Cecilia por la por el trabajo y por la presentación también un poco transmito una un cuestionamiento de un de un colega que cuando se hizo la la presentación del estudio mencionaba algo que es que es real ¿no? que a veces no siempre es fácil también considerar en el análisis de los precios sabemos que en la quinoa también hay una variabilidad de precios en función al tipo de grano que se exporta ¿no? por ejemplo el grano el color negro tiene un precio más elevado inclusive después le sigue el precio del grano rojo y la quinoa blanca ¿no? entonces sabemos también que hay alguna hay momentos en que hay mayor demanda de un color o de otro color ¿es posible considerar estas variaciones en el en el modelo que han planteado o es que no hay tampoco mucha información sobre el tema? Gracias por la pregunta no sé quién quiere responder bueno si me permite doctora claro que sí sí bueno la verdad es que una de las imitaciones también de la investigación ha sido precisamente la información los datos y al respecto sí es posible conseguir información sobre todo de los últimos años de los diferentes precios para la quinoa roja la quinoa negra y para la quinoa real pero realmente la serie de tiempo es muy pequeñita entonces no es posible hacer estudios específicamente con estos datos y además que solamente se tienen estos datos diferenciados para Perú y para muy poquito tiempo también en Bolivia así que bueno no se podría hacer un análisis con una serie de tiempo como la que se ha hecho en esta investigación ¿no? excelente muchas gracias Cecilia bueno con eso yo creo que cerramos esta conferencia vea hay una pregunta más en el en el chat que podemos responder que es sobre el tema de machine learning a ver machine learning para pronosticar el precio de la quinoa bueno no hay datos eso es un tema de disponibilidad de datos pero yo diría que tú puedes tener muchos algoritmos de machine learning pero pueden ser complejos de interpretar o sea si usas redes neuronales ¿cómo vas a interpretar esto? entonces hay muchos problemas por atrás para poder interpretar entonces creo que si bien si tuvieras una una base de datos muy sistematizada y robusta posiblemente podrías encontrar algún algoritmo de machine learning pero con lo que tenemos sin datos sería muy difícil poder hacer una interpretación con machine learning no sabríamos cómo interpretar se me ocurre hacer redes neuronales y no sabría cómo interpretarlo entonces creo que ese es un tema de fondo también la necesidad de poder tener como una mayor sistematización y monitoreo de los precios para poder empezar a construir modelos predictivos más robustos aunque como hemos visto hay quiebres estructurales el mercado de la quina reacciona a las circunstancias hay año de seminario de la quina en Bolivia cambia la tendencia entonces eso posiblemente sea lo mismo que capte el machine learning si tuviéramos información y eso no nos resuelve el problema de cómo pronosticamos precios o cómo estructuramos estrategias de precios para ayudar a los productores con guías para que tomen mejores decisiones por eso vuelvo a hacer y capir en la necesidad de pensar en diseñar mecanismos de estabilización que puedan a los productores ayudar a navegar estas circunstancias gracias había habido más preguntas rápidamente en el chat lo siento no las había visto rápidamente las puedo las señalo y ustedes responden tienen información de la producción de quinoa de otros países y la incidencia en el precio intentaron algoritmos de bueno este ya lo habían dicho tienen un gráfico de la producción mundial de quinoa por año tenemos bastante información que hemos sistematizado de FAO STAT el primer ejercicio que hicimos con Ignacio si no me equivoco Nacho fueron 4 o 5 modelos que corrimos tanto para Perú Bolivia y Ecuador entonces si tenemos información pero la información básicamente la hemos extraído de FAO STAT para los países y para Bolivia teníamos información un poco más local por eso el modelo es más detallado en esa parte no sé si quieres complementar Nacho no no ese es es correcto la información está disponible en FAO FAO STAT sí excelente bueno creo que esas son las últimas preguntas entonces ahora sí agradecerles por su presentación a Javier Cecilia a Ignacio por las aclaraciones y bueno no me queda más que desearles una buena noche a todos y ya nos encontramos en otra oportunidad muy buenas noches muchas gracias buenas noches gracias buenas noches